En la Quinta de San Pedro de Alejandrín, en Santa Marta, se llevó a cabo el encendido de la antorcha de los Juegos Bolivarianos. Este es un evento, como he dicho antes, de primeras veces, mi primer Juego Bolivariano, mi primera vez llevando una llama de Juegos Bolivarianos en este ciclo olímpico y mi primera vez en la Quinta de San Pedro de Alejandrín. De verdad que muy feliz, contenta por este honor. ¿Con todo por el Juego Bolivariano? Con todo, con muchas expectativas. Venimos de romper un récord nacional sub-23 a tan solo dos centímetros del sub-23. rompimos el sub-20. Entonces, Valladupar, Nathalie Nárez, te espera para romper ese récord. Los Juegos Bolivarianos son una realidad. Están en Santa Marta y se van para Valladupar. Y hoy inicia con esta importante presentación donde la hacemos de la mano de la Odebo, de la Gobernación y la Alcaldía. Y la vamos a llevar a Valladupar para que los deportistas, para que estas justas deportivas de todos los países puedan ejercer el deporte y puedan competir sanamente. La ciudad ha hecho un trabajo importante en materia de servicios públicos, en materia de escenarios deportivos, en materia de preparación, administración, componente macro, trabajando a nivel nacional. Todos unos esfuerzos de día y noche para que esto se haga una realidad. Por eso, hoy le podemos decir a Valladupar que los Juegos Bolivarianos son una realidad y que se hicieron con el esfuerzo de toda la institucionalidad. Dentro de la expectativa, comprende todo el legado que nos va a quedar de la infraestructura deportiva. Igualmente, las disciplinas, las ligas, los clubes, en los cuales no contamos en Valladupar y en el Cesar. Eso también hace parte de ese legado deportivo. Además, la participación de los diferentes atletas que ya tenemos en las selecciones Colombia, en las diferentes disciplinas, que eso también motiva a nuestra ciudadanía para irlos a ver. Ya están preguntando cuáles son los deportistas, cuándo están ellos en competencia, para irlos a acompañar. Van a ser juegos que van a cumplir con estándares de calidad a nivel nacional e internacional. También es muy importante saber que va a ser una gran oportunidad para nosotros de preparar más y mejores deportistas que nos representen a nivel nacional y a nivel internacional, que va a ir articulado con políticas públicas integrales para el acompañamiento a los deportistas y, por supuesto, de la administración departamental. Estamos diseñando una estrategia que nos permita garantizar la sostenibilidad de estos escenarios a través del tiempo y que se han disfrutado de la mayor manera de los jóvenes deportistas de nuestro departamento. Estar acá en esta fiesta bolivariana, en la encendida del fuego bolivariano, pues me siento muy contento, orgulloso de estar en este importante evento, ya que digamos que es la inauguración casi que oficial de los Juegos Bolivarianos, entonces vamos a vivir esta fiesta con mucho gozo. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.